Mis primeras imágenes y mis primeros olores en este mundo, no solamente en el mundo de la cocina, son esa cocina del bodegón. Se cocinaba en cuencos de barro, se oía a las aves, a los pescaos y a los mariscos silbar o cantar cuando entraban al horno a asarse o a cocerse, tanto las verduras como las legumbres, como los arroces, como las sopas, como tantas y tantas cosas que se hacían en aquel bodegón popular que era un bodegón, una casa de comidas al alcance de los bolsillos de todo el mundo. En la vida siempre me educaron para ser el mejor profesional que yo podría ser en la elección que yo tendría de mi profesión, en este caso cocinero, pero no cambiar nunca como persona. Yo sigo siendo el mejor profesional que puedo ser con mis equipazos, que son los que me hacen grande, y el mismo Martín que se perdía por las calles de la parte vieja cuando nadie me conocía. Yo creo que el plato más importante que he tenido siempre en mi vida es las ganas de trabajar, las ganas de transportar felicidad. No soy de la filosofía de soñar despierto, soy más de trabajar el minuto a minuto, de disfrutar y de hacer disfrutar a mis equipos. Que entrena mucho, es capaz de correr maratones. Todo el mundo que trabaja en la cocina es capaz de tener premios esperando. Eso es lo que le ha pasado a Martín y a sus equipos y a su familia, que siempre hemos tenido premios esperando porque hemos dejado de hacer un montón de cosas para ser un gran cocinero. Me gusta ser muy generoso en el trabajo, muy generoso con mi equipo y muy generoso con mis clientes. Eso es lo que es Martín. Abrimos el 1 de mayo del año 93, ese invierno ya teníamos la primera estrella Michelin a los seis meses de haber abierto el restaurante, en menos de tres años teníamos la segunda y tocamos con las llamas de los dedos el cielo de la cocina, vestido de cocinero, tocando la tercera estrella Michelin en el año 2000. Detrás de eso han venido la cuarta estrella Michelin, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la mejor manera de no perder la octava estrella Michelin es ir a por la novena y a por la décima. Yo creo que es la mejor manera de tener garrote y de hacer ilusionar y entusiasmar a estos equipos que tengo a derecha e izquierda que son los que me hacen grande. Queremos hacer que el 50 segundos Martín Berasategui en Lisboa sea un sitio para que hagas un viaje inolvidable y sea algo que sea imborrable para tu cabeza, para tu corazón y para tu paladar. Cuando me corto en la cocina me sale la sangre azul y blanca porque soy de la Real Sociedad, seguiré siendo inconformista, no me conformaré con que las cosas van bien y veré siempre la botella medio llena porque la actitud positiva en la vida es súper importante para alcanzar objetivos mucho antes que los que consigue la competencia. No tendré nunca ni miedo ni pereza ni vergüenza en enseñar y ofrecer algo que se hace muy bien en San Sebastián y alrededor de San Sebastián, que es la cocina. O sea que garrote y hasta la victoria en Lisboa con 50 segundos Martín Berasategui. Yo soy un cocinero que mañana más que hoy piensa en arte en la cocina, pasado mañana más que mañana en vanguardia de la cocina. Yo creo que uno en la profesión que elige cuando consigue que la gente se mueva desde esquinas del mundo para ver lo que haces, yo creo que es la satisfacción más grande y absoluta que puede tener un cocinero. Siempre estoy con la vista abierta, con la mirada abierta, con la mirada refrescante hacia la cocina que más me gusta, que es la cocina a partir de la innovación, a partir de la creatividad. Si estoy en San Sebastián, San Sebastián, si estoy en Lisboa, Lisboa. La naturaleza nos da un libro que hay que mirarle todas las mañanas y a partir de leer ese libro que nos da la naturaleza todas las mañanas, ir al mercado, comprar la inteligencia de la naturaleza y como cocinero vaciarnos con nuestro saber hacer, con nuestra profesionalidad y con nuestra nobleza. Eso es lo que es un cocinero. Yo, aparte de cocinero, soy un disfrutón de la vida. Yo vengo del mundo del deporte, del mundo del remo. El mundo del remo es el trabajo en equipo. Hay que ir hombro con hombro, igual que en la cocina, para conseguir objetivos en el menor tiempo posible. Hay que sacrificarse, hay que dejar de hacer un montón de cosas, hay que estar sano, hay que cuidarse. Y la cocina es eso. Martín Berasategui no es yo, Martín Berasategui es nosotros. Y nosotros somos una muchísima gente. Si confiamos en los equipos, conseguimos sueños que creemos que son sueños para otras personas. Y nosotros hemos conseguido sueños que los hemos visto hecho realidad y los hemos visto en muchas ciudades del mundo. Y el siguiente milagro que quiero ver es todo lo que quiere hacer Martín Berasategui en Lisboa en el 50 segundos. Martín Berasategui, os esperamos a todos y acordaros, va a ser un viaje imborrable. Para mí es muy importante para un cocinero que tenga claro que parte de su equipo son los pescadores, los cazadores, los recolectores de setas, los ganaderos, los campesinos, los pastores. Esa es la gente que nos da la cesta de la compra para que podamos cocinar las maravillas que cocinamos. Yo he conseguido hasta hoy ocho estrellas Michelin y no me voy a quedar conforme con las ocho estrellas Michelin. Yo, mi talento y mis equipazos intentaremos tener el máximo de estrellas Michelin porque es lo que más feliz me hace. Y además os tengo que decir que los cocineros, cuando nos reunimos, decimos que las 24 horas más importantes que tiene el año son el día que sale la guía Michelin. La gente piensa que un cocinero es todo en un restaurante. No, en absoluto. El 50% del éxito de Martín Berasategui es la cocina, el otro 50% es la sala. Y como suelo decirles yo a mis alumnos, los dueños de mi restaurante son los clientes. Si no tenemos clientes, no sirve de nada lo que hacemos. Tenemos que ser transportistas de felicidad para nuestros clientes. Mi vida en la cocina ya llevo ya 43 años. Todos los años recuerdo grandes platos y a partir de los 20, 21 años que hago mi propia obra, me doy cuenta un montón de platos. Soy un disfrutón de la cocina y me gusta comer como a nadie. Y pienso que no hay ningún gran cocinero o ninguna gran cocinera del mundo que no le guste comer. El cocinero primero tiene que ser un disfrutón y buen comedor y buen gourmet. Y eso es lo que somos todos los cocineros, no solamente yo. Para mí el restaurante 50 segundos Martín Berasategui en Lisboa, quiero que sea un templo de la gastronomía, no solamente en Portugal, sino en todo el mundo. Garrote quiere decir garra, fuerza, energía, amabilidad y hasta la victoria. Garrote quiere decir eso, lo que tenemos que tener la gente que estamos en este mundo. Fuerza, energía y ver las cosas de manera positiva. Y Garrote quiere decir darlo todo para que los clientes sean súper felices. El mejor ingrediente que tiene que tener una cocina es las ganas de trabajar. Y las ganas de trabajar es creer en el equipo y ir todos unidos, hombro con hombro, y dando todo lo que tenemos dentro, todo nuestro saber hacer, porque nuestros clientes se merecen eso y un poquito de más. Y tengo que decir la verdad, si volverían a hacer, volvería a hacer las mismas cosas que he hecho, no cambiaría absolutamente nada. Soy hijo de una familia trabajadora, con unas formas y unas maneras que son las que llevo, y no me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho. Lo que conozco de la cocina portuguesa es para alabarla, para admirarla, os habéis ganado el cariño de todo el mundo, tenéis unas materias primas que son la envidia del mundo, y estáis en el mejor momento de salud que ha tenido nunca la cocina portuguesa. Gracias a Portugal, os quiero y os habéis ganado el cariño de todo el mundo. Para mí, el restaurante 50 segundos Martín Berasategui de Lisboa es algo que me toca la fibra más sensible que tengo, porque quiero hacer algo muy, muy importante en Portugal.